que a nosotros nunca nos van a pasar. Y el día que te pasan, ese día te querés dar una piña en los dientes, y te querés dar una piña en los dientes porque ese día te tocó a vos, y ese día, como le pasa a mucha gente en Mar del Plata, llamás a la 99.9 o te dirigís por correo electrónico y decís yo no puedo creer, bueno, no es este el caso, está en línea Ariel Marcos, Ariel pertenece a la comunidad Zíngara y ha sido literalmente una víctima del operativo que se llamó en su momento lavado total y que la verdad, como irónicamente me dice el abogado de Marcos, debería llamarse choque total. Ariel Marcos, buen día, ¿cómo le va? Sí, buen día Jacob, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Bien, bien, bien. Cuénteme un poco, Ariel, cuál es la historia suya, ¿en qué le afectó a usted en su momento las acciones del juez federal Santiago Inchauti, que entre otras cosas tienen que ver con la requisa de un auto de su propiedad? Correcto. El día 9 de septiembre del 2016, 7 y media de la mañana, revientan el portón de casa, un montón de policía, nos asombramos porque no tengo problema con nadie, soy un gitano que vivo hace 40 años en Mar del Plata, somos de Mar del Plata, mi padre está en el año 1960, trabajamos acá con la gente, todo el mundo sabe que en la avenida Jara compramos y vendemos vehículos desde esa fecha, nos revientan el portón, ni siquiera la vez que revientan el portón, revientan la puerta, todo el mundo al piso, en esta casa es una casa de familia, yo tengo 8 hijos, tengo 4 nietos, y acá en el barrio me conoce todo el mundo por la época que estamos viviendo ya, bueno, nos ponen al piso, empiezan a revolver la casa, no nos dicen cuál es el problema, cuando en un momento yo estoy de sufrir presión alta, me descompongo, ahí le dicen a mi señora que por un tema de un caso de un tal Mariscal, buscan autos que tengan vinculado con un tal Mariscal y un Coco Esteban, que un Coco Esteban es de la Comunidad Gitana, en los vehículos que yo tengo no se encuentra nada, lo único en lo que se encuentra es una escopeta, que es una escopeta que es de mi abuelo, en la época de las cartas, ellos tenían una ermita de esa para cazar liebres o algún bicho de eso, bueno, documentación de esa escopeta, yo no tenía porque era una escopeta común y corriente, y la guardábamos como recuerdo por los años que quedan, por eso no la tirábamos. En ese momento se llevan todos los autos, como yo no tenía nada que joder, los ayudo a llevar los autos, porque habían autos que no arrancaban, en el caso eran vehículos que eran míos, algunos de mis hijos, algunos vehículos que la gente dejaba para revender, porque uno ganaba una comisión a través de eso, ¿correcto? Sí. Bueno, los ayudo en el término, me dicen, vamos a declarar allá, en la calle Sarmiento y a usted, y media hora lo dejamos. Me voy con los muchachos, tranquilo, llegamos allá, me sacan la zapatilla, el cordón, adentro. Doce días ahí, señor. Pidió el abogado Martín Ferrá, pidió la ejerceración, no, porque yo tenía una escopeta, me negaron la ejerceración. Me tuvieron doce días en un lugar, éramos, no sé cuántas personas habían ahí, en un lugar cinco por cinco eran. La verdad, ahí me tuve descompensado tres, cuatro veces, me llevaron de urgencia a la clínica Colón. Bueno, me negaron la carcelación, me mandaron a Buenos Aires encadenado, encadenado en un vehículo de acá con esas mismas personas. Me ponen una banda que ni siquiera conozco, señor Jacobo. No conozco a nadie de esa banda que me acusan. Sacan los vehículos, tienen todas las documentaciones completas, me llaman a la comisaría 28, estuve siete días durmiendo en el piso, ahí en la comisaría 28, y ahí me trasladan a Devoto. Dos meses me tuvieron en Devoto. Dos meses. No tengo antecedentes penales, nunca en mi vida estuve preso, no tengo nada que ver con una relación que ellos acusan a este gitano, que ni siquiera no sé cómo está él, porque no está acá en Mar del Plata. Simplemente la acusación es porque familiares de este gitano pasó por la vereda y por esto me acusan simplemente, porque los familiares pasaron por la vereda. Y la avenida Jara, los gitano viven por Jara, tienen que asanar toda Jara completa, no solamente lugares exactos. Para mí que lo que asanaron fue donde vieron vehículos. Vieron varios vehículos acá, varios vehículos allá, varios vehículos allá, y ellos lo que querían eran los vehículos. Bueno, los vehículos están ahí hace quince meses, pudriéndose. Yo tengo vehículos, la causa de 2013, comienza en el año 2013, tengo vehículos 2005, 2006, 2008, que ahí se están pudriendo, ningún vehículo me devolvieron, no sé cómo estoy viviendo, a los saltones, porque gente que me conoce, uno me dice, tomá este alfito, vendelo, manejate. Tengo muy buenas referencias con la gente, hace muchos años que estoy acá, no tengo quejas, salvo al aire, tengo muchos amigos a través de la compra de 20. Marcos, le quiero hacer tres o cuatro preguntas. Mire, antes de las preguntas le voy a hacer una introducción. La mañana de ese operativo yo había sido informado por alguien que está vinculado al sistema judicial de que iba a haber un gigantesco operativo contra el lavado de dinero, el mar del plato. Horas después, comienzo a recibir, estoy haciendo el programa, comentarios de gente que decía que había un gran movimiento de autoridades en la zona de la avenida J. Le pregunto a mi fuente y le digo, decime una cosa, lo que me comentaste tiene que ver con los gitanos, me dice sí. Digo, bueno, entonces, arranquen de Tierra del Fuego, compren unos trailers grandes, porque si van a secuestrarle auto a los gitanos que no tienen todos los papeles de la compra-venta, no va a quedar uno. Uno sabe cómo son los usos y costumbres, lo sabemos todos. La verdad que no hay que hacer un entendido. Pero me parece que está pasando algo que usted describe que es todavía muchísimo más grave, infinitamente más grave, que es el atropello de los derechos de las personas, como le está pasando a usted. Pero además, entiendo que con respecto de uno de los vehículos que le secuestraron, no sólo no correspondiendo, se hizo la donación de ese vehículo. Cuéntenme qué pasó con ese vehículo, que creo que es un BMW, ¿verdad? Sí, señor. Este es un BMW, el vehículo del modelo 2007, yo lo compré en el año 2009, lo tengo prácticamente hace nueve años. El vehículo se lo llevaron de acá, después lo descomisaron, está a nombre mío el vehículo de nueve años que lo tengo. Bueno, a través de todo esto, estoy dañado porque yo este vehículo lo tenía. Yo estaba, tengo una nena y la nena tiene discapacidad y el vehículo estaba directamente para llevarla al tratamiento. Yo la estoy tratando hace diez años a la nena en Garrahan. El vehículo lo iba a Garrahan, trataba a la nena, volvía, estaba simplemente para ese vehículo. Sesenta mil kilómetros tenía mi vehículo, desde que lo tengo. Estaba dispuesto para llevar la nena al Garrahan. Este vehículo se lleva y a través de esto se llevan todo lo que yo tenía. no tengo manera de trasladar a la nena hace quince meses que la nena está sin tratamiento, se descompone, tengo que salir corriendo en taxi a las tres, las cuatro de la mañana llevándola. Bueno, a través de la cámara pedidos, 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 la cámara nos otorga ese vehículo, nos dice sí que nos entreguen el vehículo porque no encuentran nada hacia el vehículo, hacia los vehículos y hacia mí no encuentran nada. No tengo nada que ver en esto, tengo falta de mérito, la cámara no encuentra nada, tengo falta de mérito, no otorgan el vehículo hace dos meses pero el auto no aparece, no aparece el vehículo, se lo pedimos al juzgado y el juzgado no sabe dónde está el vehículo. Nos mandan, notifican a mi abogado, nos mandan a Buenos Aires, a la calle México 12, llegamos allá con un productor del seguro que me piden un seguro que tenga el vehículo, me parece correcto, llegamos allá y el vehículo no está allá, no tienen idea dónde está el vehículo. A través de esto pasan más 20 días y ayer nos notifican que el vehículo fue chocado a las personas que lo hayan entregado a ellos, el vehículo se arruinó en una manera muy grave y está en Buenos Aires el vehículo. Esto es lo que encontramos. Ahora, yo hoy por hoy no tengo movilidad de llevar a mi hija a los médicos y seguir con su tratamiento. Bueno, pero a ver, para abundar mínimamente en esta parte de lo que usted acaba de relatar, el vehículo este que le secuestran junto con todos los autos que usted tenía en su propiedad, ¿qué modelo es? El vehículo de modelo 2007. 2007. Y usted lo tenía digamos a nombre suyo. A nombre mío, correcto. Y ese vehículo fue transferido en un determinado momento por el juez Inchausti al Estado, el Estado se lo llevó cuando dieron orden de que se lo devuelvan, lo que le dicen hoy es que el vehículo está siniestrado. Lo que el vehículo sí tuvo un gran siniestro, al día de hoy tuvo un gran siniestro y se encuentra en un taller de Buenos Aires. En un taller. ¿Y quién se va a hacer cargo? ¿Quién se va a hacer cargo de lo que hay que hacer en el taller? Y hasta ahora no sé porque no tengo más... Yo la provocación mía grave es que me importan mis vehículos, pero es una vida que tengo por el medio, ¿entiendes? Es una vida que tengo que yo necesito moverme para poder tener atención médica a mi criatura porque acá en Mar del Plata no se puede, la especialidad está allá en Garrahan. El vehículo hasta ahora no sé, ahora pedimos ir a verlo o no llegará, estamos esperando eso. A ver si nos dejan ver en qué estado se encuentra el vehículo. O sea, me siento abusado, señor Jacobo. Sí, sí, por supuesto. Me siento abusado sin tener nada que ver en algo. La estoy pasando, yo y mi familia la estamos pasando muy mal, muy mal. Voy a los juzgados, voy a todos lados, pido justicia porque soy inocente, no tengo nada que ver, simplemente porque ser gitano me pusieron la bolsa. Al ganar un casa de gitano, ¿qué van a encontrar? Vehículos, si allá en una panadería van a encontrar vehículos, droga no hay, no existe droga, droga no tenemos, no sabemos lo que es, señor, no sabemos. usted me habla de vehículos, yo sé lo que son vehículos, pero me habla de otra cosa, no entiendo. A nosotros nos criaron a comprar y vender vehículos, nada más. Nos sentimos abusados, discriminados, no sabemos más qué hacer con esto. Lo del doctor Santiago Unchavsky y el fiscal Adler. No nos devuelvan los vehículos, ¿de qué vamos a vivir si nosotros vivíamos de la compra y venda de vehículos? Señor Marcos, bueno, gracias por su, le diría, valiente testimonio, muy amable, que tenga una buena jornada. Además, Jacobo, se están faltando vehículos, están faltando motos, hace 20 días se robaron 5 o 6 vehículos y ahí el previo. Y si se llega a prender algún vehículo fuego, ¿cómo lo van a responder? Si no tienen que responder, me reventaron un auto y ahí no lo podemos... ¿qué pasa si se llevan a prender fuego los 284 vehículos? Toda nuestra vida está ahí en el previo. La vida de nuestros padres, porque esto no es nuestro solamente, viene de nuestros padres, los padres nos dejan la herencia y nosotros seguimos así para adelante con esto. ¿Qué pasa? Se queman los vehículos, se prenden fuego, se lo roban. Sí, sí. ¿Sabe qué pasa? Juegan, yo le voy a decir, juegan con dos cosas. Por un lado con la indiferencia, con otra con el prejuicio. Bien. Marcos, gracias, sé que tengo una buena jornada, muy amable. Gracias a usted. Hasta luego. Bueno, lo escucharon, yo acá tengo varios comentarios, que no voy a poner al aire, si los he contestado en privado.